Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Destiny. En este vídeo vamos a ver una guía para matar a Rulk, el jefe final del Array Juramento del Discípulo. Vamos a ver las estrategias, las mecánicas que tiene, todo todo completo, los totem con los símbolos, todo todo completo. Aquí tendremos, al empezar, tendremos esta placa de aquí, que después miramos para qué sirve, y tendremos una cúpula naranja, tendremos los totem, esto que salen los símbolos, en fin, lo tendremos todo y lo vamos a explicar. Nosotros nos dividimos en dos equipos de tres, tres compañeros que se limitan simplemente a limpiar desde atrás, y los otros tres son los que vamos a explicar ahora, que leen símbolos y todo eso, que lo vamos a explicar como es. Perfecto, tenemos la cúpula, se divide en dos partes esta primera sala, y que estaría dividida en dos, izquierda y derecha. Tendremos en izquierda tres totem, y en derecha tres totem, que son los cuadraditos rojos que estamos viendo aquí, izquierda uno, izquierda dos e izquierda tres. Y a la derecha exactamente lo mismo, tres totem, el uno, el dos y el tres. Nosotros los llamamos así porque tenemos que decirle al compañero qué totem tiene que ir, después lo vemos, ¿vale? Y tendremos dos pilares, que son los cuadrados verdes, que salen tres símbolos en cada pilar, ¿vale? Arriba. Como estamos viendo, el de la izquierda, por ejemplo, son símbolos visibles solo cuando se tiene el bufo de la fuerza parásita o la fuerza emanadora, que también lo vamos a ver ahora cómo se consigue ese bufo. Entonces, solo el que tenga ese bufo puede ver los símbolos de la izquierda, los de la derecha no lo puede ver. Y el de la derecha solo son visibles sin la fuerza parásita o sin la fuerza emanadora, sin ningún bufo. Los tres compañeros, por ejemplo, que están atrás limpiando, pueden ver el de la derecha, ¿vale? Y en cada totem salen tres símbolos en cada totem. Entonces, el que se repita en los dos pilares, en los dos pilares salen tres y tres, pues se repite uno, y ese que se repite es el válido y es el que tiene que darle el compañero. Vamos a ir explicándolo. Como digo, tres compañeros están atrás limpiando y leyendo símbolos, que después vemos cómo se hace, y se empieza el encuentro disparando a la grieta esta de aquí arriba para conseguir la fuerza parásita que estamos viendo ahí. Tenemos 44 segundos y no podemos perder ese bufo en toda la ronda, ¿vale? Para compartirlo con los compañeros, yo que tengo la fuerza parásita, me subo en la placa y los otros dos compañeros han disparado a las dos grietas que han salido. Cuando el que tiene la fuerza parásita se monta en la placa, salen las dos grietas y los otros dos compañeros disparan a las dos grietas de uno a cada uno y le comparten la fuerza parásita. Yo ya no tengo fuerza parásita, pero lo tienen los otros dos compañeros. Como estamos viendo ahí, hemos matado a un jefe de barra amarilla de la derecha para que salgan los símbolos del pilar derecho y en la izquierda igual. Se mata el jefe y salen los símbolos. No podemos entrar dentro de la barrera esta a no ser que tengamos el bufo, ¿vale? Hemos cambiado otra vez de bufo, tenemos que ir siempre cambiando para no perder la fuerza parásita, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Los dos que tienen la fuerza parásita, uno de ellos se tiene que resguardar. Se tiene que resguardar más o menos por detrás para no morir, para no perder la fuerza parásita. Y el otro tiene que coger el rayo este que hemos visto para coger la fuerza emanadora que estamos viendo abajo a la izquierda. Tengo 40 segundos. Entonces, yo puedo ver el de la izquierda ahora, los símbolos de la izquierda y los otros compañeros el de la derecha. El que se repita me tienen que decir dónde está el símbolo. Aquí estaría, yo no lo puedo ver. Me dicen pilar desde el tótem de la derecha 2. Yo voy, lo descargo y ya no tendría yo ningún bufo, ¿vale? Seguimos limpiando aquí y exactamente lo mismo. Tendremos que hacer eso unas cuantas veces. Cada vez que ponemos el bufo en un tótem de eso, la cúpula esta grande de este hombre se hace cada vez más pequeña. Ahí estamos viendo el compañero pasar de la fuerza parásita a la fuerza emanadora y tiene, como vemos, que está el cuerpo naranja porque ya está preparado para que le digamos nosotros, pues mira, el símbolo que se repite está como sería el mismo en toda la ronda, a no ser que perdamos el bufo, sería ahora el de derecha 2, izquierda 3, ¿vale? Entonces los símbolos de los tótem sí que van cambiando, ¿vale? Entonces por eso hay que ir diciéndole dónde lo tiene que poner. Así que bueno, seguimos exactamente igual. Esto es repetir y repetir y repetir. El encuentro es bastante sencillito, una vez que se conoce la mecánica. Y nada, sale un repudiado allí, un ogro de esos repudiados que no, simplemente es matarlo, no tiene ninguna mecánica. Aquí, si los rayos esos, si tú no tienes ningún bufo, te van a matar. Así que solo el que tiene la fuerza parásita puede, tiene, tiene uno de ellos, tiene que pasar por medio de los rayos y coger la fuerza emanadora. Aquí estamos viendo que yo tengo la fuerza parásita y se la paso otra vez a los dos compañeros para seguir teniéndola, ¿vale? Porque uno de ellos se tiene que quedar más o menos guardando esa fuerza parásita y el otro cambiarla a fuerza emanadora. Una vez que termina, que otra vez le da al tótem, volvemos a lo mismo. El compañero que se ha estado resguardando se mete dentro de la placa de compartir, nos metemos los otros dos también, disparamos a la grieta de arriba y nos pasa la fuerza parásita a los dos. Nosotros lo hacemos siempre los tres mismos. Los tres mismos vamos rotando y además el que coge la fuerza emanadora siempre era el mismo, es el compañero que está ahí, que estamos viendo, siempre la coge. En el caso de que no le dé tiempo porque esté más lejos y tal, la puede coger otro que no pasa nada. Una vez que la haya metido unas pocas de veces, en este caso estamos viendo que la ha metido en un tótem equivocado, pues muere, ¿vale? Entonces al morir, pues tardaríamos un poquito más, ¿vale? Así que bueno, que ya estaría la fase de daño, la cúpula se ha hecho más pequeña, seguimos limpiando un poquito y el hombre este se va a la sala del fondo, ¿vale? Simplemente subimos arriba y aquí hay otra mecánica también que vamos a explicar. Tenemos esta sala con cuatro tótems a cada esquina. El de aprenderse estos símbolos porque siempre son los mismos en cada tótem, siempre, siempre, como vengamos y no cambian, ¿vale? Así que bueno, nosotros venimos a hacer el primer ataque este y al hombre este tiene su arma, la aguja esta de aquí, ¿vale? Que tendremos que dispararle cuando la suelte, ¿vale? Una vez que la suelte y le disparemos, el compañero que le ha disparado tiene un bufo, el bufo parásito, ¿vale? Nos sale un símbolo que lo leemos nosotros solos, los otros compañeros. El que ha cogido la aguja esta, el que le ha disparado a la aguja, no puede leer el símbolo. Entonces le tendremos que decir nosotros qué símbolo es para que vaya al tótem que es y lo deposite. Entonces una vez que deposite una vez el tótem, se le habilitará una zona de daño, el hombro, un hombro, otro hombro, son cuatro veces lo que tendremos que hacerlo, ¿vale? Le disparamos al hombro, se lo ponemos inmune, se lo partimos y sería así cuatro veces, ¿vale? Volvemos a lo mismo. El compañero cuando deja la aguja en el suelo, le dispara y coge el bufo del parásito. Después, en los rayos estos que estamos viendo, cambia el bufo parásito al bufo de manador, ¿vale? Y con ese bufo de manador le tendremos que decir a qué tótem tiene que ir para descargarlo. Se le habilita la zona de daño, se la partimos y así cuatro veces, ¿vale? Para que empiece la fase de daño. Parece un poco lioso, pero ya digo, no es tan extremo, ¿vale? Es un poquito... Mira, aquí estamos viendo cuando yo, por ejemplo, por casualidad, alguien le dispara, porque hay que tener cuidado si se va a dedicar uno a dispararle a la aguja para coger el bufo, no dispararle con daño de área, ¿vale? Porque como me pasa aquí, lo cojo yo. Fuerza parásita, tengo 42. Entonces, ahora lo que tengo que hacer, porque yo no sé el símbolo que ha salido, que le ha salido a él, entonces los compañeros me dicen, pues es el viajero o tal. Yo lo que tengo que hacer es coger el bufo este de los rayos para convertirla en fuerza emanadora. Una vez que tenga la fuerza emanadora, voy al tótem que me digan y la deposito, ¿vale? Entonces se la habilita una de las zonas de daño, el hombro o la rodilla, para partírsela, ¿vale? Así cuatro veces. En el caso de que no pueda descargar porque el compañero haya cogido tal o lo haya cogido yo por error y no pueda descargar la fuerza emanadora esta, cuando llegue a cero, me mata. Así que, bueno, mucho cuidado que si le damos el golpe a la aguja y cogemos el bufo o descargamos o nos van a matar, ¿vale? Cuando llegamos uno, cero, aquí nos matan, ¿vale? Y bueno, nos reviven y fuera. Pero esa es la mecánica de aquí. Una vez que le hayamos partido las cuatro zonas, como estamos viendo ahí, la parte del muslo, estamos viendo ahí, la partimos, empezaría la zona, la fase de daño, ¿vale? El daño, Galarhon y Carga de Izanagi, en fin, lo que tengáis, lo que mejor vayáis con los lanzacohetes estos también, en fin, yo llevaba aquí una alquía, pero vamos, la verdad que no sé. Con Galarhon iba mejor, ¿vale? Y Fusil de Fusión también, todo lo que tengáis para hacer daño, pues perfecto. Y además, si es a distancia, pues mejor todavía. O si, bueno, se podéis acercar con la Super del Titán esta del puñetazo fuerte, también vendría bien, ¿vale? Pero eso, te acercas, le das y te bajas, ¿vale? Porque tiene unos ataques fuertes y te puede matar, ¿vale? Así que, bueno, esto sería la fase de daño. Y cuando ponga inmune, pues tendremos que volver otra vez a la sala del principio. Tendremos que ser rápido porque si no llegamos al fondo del todo, la cúpula nos empuja, la barrera suya los empuja, como vamos a ver ahora, para que veáis que tendréis que ser rápido. Una vez que pongáis inmune, rápido, 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 hasta el fondo de la sala para empezar otra vez la... Aquí lo estamos viendo, ¿vale? La fase de los símbolos y eso, ¿vale? Aquí estamos viendo que no me da tiempo, pero de las primeras veces te coge por sorpresa y te empuja y no tienes nada que hacer, ¿vale? Así que, bueno, una vez que terminemos con la fase de daño, si no lo hemos matado de una o de dos, hasta tres veces podemos hacerle todo esto, ¿vale? Empezamos y otra vez exactamente lo mismo, partimos la grieta para coger la fuerza parásita, la compartimos con los otros dos compañeros, leemos los símbolos de la derecha, en fin, todo eso exactamente lo mismo y podemos hacerlo hasta tres veces porque si no entra en furia, ¿vale? En la cuarta ya no podríamos. Aquí estamos viendo que se le hace más daño, más daño, y cuando llegue a la parte final de la vida, pues se le pone el contador, se te pone el contador que se te va poniendo la pantalla en negra, ¿vale? Se le puede seguir haciendo daño, pero ya tendremos el contador ese. Así que, bueno, tendremos que ser rápido. Así que nada, chicos, espero que este vídeo os haya gustado, que os pueda servir de ayuda. Yo creo que no se me pasa nada, más o menos la mecánica es sencillito, no es una cosa extrema. Así que, bueno, yo espero que os haya gustado. Como digo, dejar en comentario cualquier cosilla y demás. Yo me despido aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!